Bueno, pues, muchas gracias. Pues primero que nada, recordarles la bienvenida y decirles que nosotros en Docterra, pues tenemos el compromiso de mejorar la vida del mundo a través de los beneficios de nuestros aceites esenciales. Yo ahorita estoy con Balance. Estoy trabajando y estoy escuchando la clase. Genial, gracias, Vivi. Balance siempre nos mantiene enfocados. Muy bien. Pues para empezar, antes de empezar a hablar de los aceites que vamos a mencionar el día de hoy, yo creí súper importante compartirles un video, un video que nos va a decir cuáles son las enfermedades más comunes durante el invierno. Docterra siempre nos regala o nos prepara con los mejores aceites esenciales para mantenernos saludables. Entonces, aquí tengo dos videos, nada más les voy a poner uno. Entre un debate si te gusta el frío o el calor, no podemos evitar que las estaciones pasen. ¿Quién nos estremece al escuchar del invierno y automáticamente imaginarse la Navidad y, por supuesto, el clima frío? Pero, ¿quién se pone a pensar en las enfermedades que acechan en la temporada invernal? Por eso, el día de hoy, te voy a hablar acerca de 10 enfermedades comunes en el invierno. El asma. Si bien es un problema todo el año, desafortunadamente en temporada de invierno puede ser difícil de tratarse. Si de asma se trata, claro, ya que el clima frío y seco irrita las vías respiratorias, causando espasmo muscular y, a su vez, provocan los episodios de asma. El aire frío y seco irritan tanto las vías respiratorias que terminan inflamándose, empeorando los síntomas de la asma. También hace que se agregue una sustancia llamada histamina, el mismo que produce el cuerpo cuando hay un ataque de alergia. Dolores articulares. Se dice que cuando el clima cambia, los huesos duelen. Lo cierto es que no son los huesos los que duelen, sino las articulaciones. La razón puede desencadenarse por una lesión ósea, muscular o una patología reumática, artritis o artrosis. Y todo esto se debe a que los efectos de las bajas temperaturas, ocasionando que los músculos se vean comprometidos a sobresforzarse para realizar sus funciones de igual ritmo a un clima más templado. Ocasionando daño al tejido muscular. Un apelmazamiento de líquido sinovial, el cual se encarga de mantener nutridos los cartílagos y evita la fricción entre las articulaciones. La gastroenteritis ocasionada por el rotavirus, norovirus, astrovirus, sapovirus y adenovirus. Se presentan en cualquier época del año. Aunque las incidencias arrojan estadísticas las cuales demuestran su incidencia durante la época invernal. Representando entre un 50% y un 70% de infecciones estomacal e intestinal. De todos anteriormente mencionados, el norovirus es responsable del 90% de los brotes de gastroenteritis aguda en adultos. Mientras que en pacientes pediátricos, el rotavirus es el más frecuente. Estos virus tienen una resistencia al medio ambiente y se llegan a encontrar en el agua o en los alimentos contaminados. La otitis. Este padecimiento empieza antes del invierno, ya que es la estación con primeras temperaturas bajas. Y aumenta el riesgo de padecer otitis. En el invierno ya es más frecuente padecer de otitis media aguda o media crónica. Puede durar hasta dos semanas. Suele manifestarse por culpa de las infecciones virales que trae consigo las bajas temperaturas. Se manifiesta como una sensación de taponamiento y escuchamos menos. Los niños y los adultos mayores son más vulnerables. Las infecciones virales que aparecen en la temporada invernal afectan el nervio ventribular, inflamándolo, causando vértigos, náuseas y afecta el equilibrio del lado correspondiente. Ataques cardíacos. Los cambios bruscos o periodos de temperaturas muy frías alteran la presión arterial por medio de una vasoconstricción. Es el estrechamiento o constricción de los vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos en sus paredes, produciendo ataques cardíacos. Los más afectados son los niños y los adultos mayores, al sufrir hipotermia. Los pacientes con enfermedades coronarias, por lo regular, sufren de angina de pecho. Le sumamos otro factor de riesgo si los pacientes son hipertensos, fumadores, 50 años o más, corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. La amigdalitis. Una de las pesadillas de algunas personas que padecen mucho de la enfermedad de las anginas, que más bien llamada amigdalitis. Es la causante de un dolor intenso en la garganta, para ser exacto, en la zona de las anginas. El origen de este padecimiento puede ser de origen bacteriano o vírico. El origen bacteriano es solo del 20%, mientras que el vírico un 80% de los casos. La amigdalitis es muy común en el invierno y a comienzos de la primavera. El tamaño de las amígdalas aumenta y se observa enrojecimiento, además de manchas blancas y dolor en los ganglios submaxilares. El dolor suele ir acompañado de picor y sequedad que originan dificultad para ingerir alimento. Y cuando la laringe se ve también afectada y se inflama, se acompaña de afonía. Faringitis. Si en el puesto anterior ya te causaba dolor de solo escuchar el nombre, déjame hablarte de la faringitis. Que también, como la amigdalitis, se puede adquirir de manera bacteriana, vírica y sequedad del ambiente o uso excesivo de la calefacción. Puede llegar a irritar la garganta o la presencia de tos seca. El síntoma más mencionado es el carraspeo de garganta. La faringe se enrojece incluso provocando fiebre o escalofríos. El resfriado común se adquiere en cualquier estación del año. Pero principalmente es en el invierno donde toma más, vuelva más fuerza, haciéndose más infeccioso y fácil de adquirir. Estos virus entran a través de la nariz. El frío crea resequedad en las fosas nasales impidiendo que la mucosidad realice el trabajo de ralentizar el virus antes de que éste entre a nuestro organismo. Esta enfermedad puede desencadenar complicaciones graves y otros padecimientos. Amigdalitis o faringitis. Si no se es tratado. Evitando los antibióticos como primera línea, ya que éstos no van a ser útiles ante una infección que es viral. Solamente los antibióticos se usan en situaciones bacterianas. La gripe. La gripe es muy diferente al resfriado común por su sintomatología. Pero si quieren saber la diferencia a fondo, házmelo saber en la caja de los comentarios. El virus de la gripe o influenza se encuentra en lugares interiores y cerrados. La cantidad de personas en un lugar cerrado también influye, ya que las gotas que producimos al hablar, toser o estornudar se evaporan proliferando el virus. El virus toma fuerza de la humedad ambiental, fortaleciéndolo, para ser aún más infeccioso. Este, al permanecer en el cuerpo, puede generar un conjunto de síntomas que pueden llevar a otras complicaciones de vías respiratorias. Bronquitis. Uno de los peores enemigos de las enfermedades respiratorias y que va de la mano con el puesto anterior, ya que esta es una complicación que toma fuerza en la temporada de invierno. Como bien lo comenté, el frío fortifica el virus en temperaturas bajas. La bronquitis lleva un proceso de inflamación de los bronquios y, a su vez, su efectividad infecciosa es del 90%. La bronquitis ocasiona molestia en el pecho, una sensación de presión y falta de aliento, debido a la mucosidad que se encuentra en los bronquios. A todo esto sumándole también los síntomas anteriores a estos causados por la gripe. La vacuna de la influenza es la mejor opción si de evitar estas complicaciones se trata. Y dime, ¿has padecido alguna de estas enfermedades en temporada de invierno? Bueno, pues yo creo que sí, la mayoría hemos, incluso yo en este preciso momento, estoy como un poquito resfriada. Y mi hermana me platicó lo mismo, en la semana pasada igual ella estaba así, porque viene el cambio de estación, los cambios de clima, y como bien dice ahí, los aires acondicionados. Y bueno, esto es algo que ocurre cada envío. Pero nosotros tenemos nuestros maravillosos productos de doTERRA, nuestros aceites esenciales que nos van a venir a ayudar, y nos van a ayudar no solamente a prevenir, sino también cuando ya estamos cruzando por la situación, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta reunión del día de hoy es aprender usos prácticos y beneficios de los aceites de laurel, abeto de Douglas, rabinzara, jengibre, yarrowpom y cedro, que son los aceites de regalo o de promociones que doTERRA tiene para nosotros este mes de noviembre. Por ejemplo, el de laurel está gratis, en tu orden de 125 aquí en Estados Unidos, o en México, no me acuerdo bien. Este, el rabinzara en México y el laurel en Estados Unidos. Antes de empezar, y como tenemos muchas personitas nuevas en nuestro equipo, gracias a Dios, muchas personas están recién, recién entrando a doTERRA, y esta es una información que siempre tenemos que tenerla vigente, ¿no? ¿Qué sabemos de los aceites esenciales de grado terapéutico puro de doTERRA? En primer lugar, nuestros aceites esenciales son 100% naturales, con certificado de grado terapéutico puro. Nosotros podemos confirmar en la página de Source2You, con el numerito que está aquí abajito en cada una de las botellitas, podemos comprobar el origen y qué componentes químicos totalmente naturales contienen cada uno de nuestros aceites, ¿no? Eso nos da confianza en que podemos usarlos tanto tópicamente, internamente o aromáticamente. Importantísimo, pues, leer el etiquetado, ¿verdad? Si realmente es un aceite que se puede ingerir. Esto es crucial y teníamos que mencionarlo. Los aceites esenciales tienen la capacidad de entrar por fuera y por dentro de las células. Al ser lípidos, pueden combatir tanto bacterias como virus. Nosotros escuchamos en el video, ¿verdad? Escuchamos en el video que los tratamientos convencionales no son capaces de apoyarnos en situaciones virales, pero en esos aceites esenciales, sí. Otra cosa importante que no está de más mencionar es que son mucho más económicos, porque con tan solo unas cuantas gotitas tenemos, pues, bueno, un solo frasquito de 15 mililitros de aceite esencial nos da para 250 dosis. Entonces, si hacemos el costo de cada gotita, viene siendo algo simbólico, 5 o 10 pesitos, ¿no? Por dosis. Y las tres maneras básicas. ¿Por qué les quiero recordar las tres maneras básicas de usarlo? Porque si tú tienes en tu poder el aceite de yarrow, el aceite de ravinsara, el cedro, tienes que saber las tres maneras básicas, aunque sabemos que hay muchas más, y ahorita a ver si podemos platicarlas. Pero el primer método, y que es bastante efectivo, sobre todo para las situaciones virales, limpiar el aire o respirar, el método aromático es fantástico. Pones tu difusor y lo dejas corriendo, limpiando el aire, sobre todo ahora que dicen, ¿no? Con el aire acondicionado, encerrado, mucha gente. No, no, no. Es importantísimo tener el difusor prendido todo el día. También puede ser de manera aromática algo tan simple como abrir la botella e inhalarlo. Estás teniendo el beneficio aromático. ¿Por qué sabemos que funciona tan bien de manera aromática? Bueno, porque nuestro olfato es el órgano, perdón, es el, ¿cómo se llama? Nuestro olfato está conectado directamente por medio del sistema límbico a nuestro cerebro, y es mil veces más rápido que nuestros otros sentidos. Entonces, es rapidísimo y efectivo. En la manera tópica, si te duelen los huesitos, si necesitas sobarte en un lugar específico, toda nuestra piel completita, todo nuestro cuerpo tiene piel, en todo el cuerpo se pueden poner los aceites esenciales. En el cabello, en la cabeza, en la cara, en el cuello, encima de tus órganos, en la planta de los pies, en las rodillas. Y aquí les pongo esta foto, ¿no? Usar un aceite portador, que por eso ya tenemos nuevos aceites portadores para piel sensible y otras cosas. Es buenísimo para hacer rendir más tus aceites esenciales y el método interno. Me gusta mucho, yo lo leí en la certificación, cuando utilizas los aceites esenciales de modo interno, estás apoyando a todo un sistema del cuerpo, no nada más de manera focalizada o no nada más en la parte de aromaterapia. Entonces, supongamos que tenemos un aceite de limón, nos va a ayudar a todo el sistema digestivo, junto con toda la desintoxicación que nos va a dar, ¿no? Entonces, es importante saber que lo puedes tomar, siempre y cuando lo hagas, en una cápsula vegetal, en un vasito de vidrio o una gotita directamente en la boca. Y ahora sí, ahora sí, vámonos a hablar de estos aceites esenciales. Hasta aquí. Vamos a hablar entonces de nuestro aceite, el primerito. Este viene gratis, se lo dan gratis, en la compra de 125 pbs en Estados Unidos. Es el aceite de laurel. Hace unos meses estuvo en México también y generalmente lo van rolando en los países porque este aceite realmente no está a la venta. Este es un aceite que doTERRA nos lo regala, solamente en ocasiones especiales y precisamente antes de la temporada invernal. Porque, fíjense, todos los beneficios que nos ayudan. Combate, infecciones, hongos, virus, dolor, inflamación, artritis, calambres, falta de apetito, enfermedades respiratorias, ansiedad y entre otras cosas. Fíjense, el soporte del sistema digestivo, también ayuda para la piel. Y aquí encontré algunos beneficios de la hoja. Acuérdense que nuestros aceites esenciales son de 50 a 70 veces más poderosos que la hierba. Porque estamos obteniendo la esencia. Entonces, imagínense, si hacer un tecito de laurel te ayuda, ahora imagínense una gotita de aceitito de laurel, ¿no? Que la verdad no me acuerdo si este, por ahí lo tengo que tener, pero no me acuerdo si este se puede ingerir. Creo que solamente es para uso tópico y aromático. Como sea, puedes poner agua a calentar y hacer vaporizaciones calientitas, ¿verdad? Reduce la presencia de ácido úrico y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios. Antirrheumático y beneficioso en casos de, ¿qué? Arterosclerosis. Reducción del estrés en la ansiedad. Tiene efectos bactericidas, antisépticos, espectorantes y antiinflamatorios. O sea, geniales para abrir las vías respiratorias. O sea, libera las vías aéreas. Si no tienes tu eucalipto, si no tienes tu breathe, que de hecho creo que esa es parte de la mezcla de breathe, este te da la sensación de vías aéreas despejadas. Se usa en dietas para bajar de peso. Este no lo podemos ingerir. El de doTERRA no se ingiere, pero sí lo podemos usar aromáticamente y tópicamente, ¿no? Contiene sineol y eogenol, sustancias que previenen la acidez y formación de gases. Entonces se puede utilizar sobre, sobre la pancita de manera tópica, ¿sale? No interno. Y este es nuestro fabuloso aceite de laurel. Después tenemos el abeto de Douglas. Fíjense que lo tengo aquí. El año pasado también nos lo regaló doTERRA. Y fíjense, para todo lo que nos ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades invernales? Broquitis, tos, influenza sinusitis, deficiencia respiratoria. O sea, todo lo que tenga que ver con mejorar, abrir las vías aéreas, ¿no? Dice, combina con naranja silvestre, limón o bergamota en un difusor para refrescar el aire, elevar el estado de ánimo, promover una sensación de concentración. También lo puedes agregar a tu limpiador facial. Al ser un abeto, todas las maderas ayudan muchísimo a la piel. También lo puedes poner en jabón en barra o gel de baño para obtener beneficios adicionales de limpieza y un aroma estimulante. Difunde dos o tres gotas junto con otras dos o tres de eucalipto o frótate las manos e inhala profundamente para promover sensaciones de vías respiratorias claras y respiración fácil. Combina con una o dos gotas de gaulteria para experiencia de masaje. La gaulteria o el winter green es un elemento clave en nuestra mezcla de deep blue. Es la que le da ese frío caliente. Ayuda muchísimo para la situación del dolor. Esa es la magia, ¿no? El abeto de Douglas es una conífera que crece naturalmente en los Estados Unidos. Este árbol de abeto siempre verde frecuentemente se utiliza en la industria de los árboles de Navidad y tiene una nota de olor a limón que es dulce y refrescante. O sea que también lo puedes poner en tu casa para que huela a pino, para que huela a la Navidad y estás mejorando todo esto en tu salud. Imagínate. Tiene una composición química única que es particularmente rica en beta-pineno que contribuye a su capacidad para promover la sensación de las vías respiratorias despejadas. También se puede utilizar para purificar la piel y un estado de ánimo positivo. Y si lo mezclas con cítricos pues creará un ambiente edificante mientras refresca el agua. Combínalo con naranja, limón o bergamota para refrescarlos, ya lo habíamos dicho. Y también en el baño, incluso en la tina. A mí me gusta mucho con las sales estas Epsom. Le pongo dos gotitas, lo pongo ahí en la tina y es una cosa deliciosa. O simplemente respíralo. Entonces este es el abeto de doblas. Y también lo tenemos en promoción. No sé si alguien por aquí me puede recordar cuál es la promoción, pero es importante saber que si no tienes los otros aceites, ¿verdad? Que te van a ayudar a combatir los cambios estacionales y tienes este, pues lo aproveches, lo aproveches. Ahora vamos a pasar al aceite esencial de Rabinzara. La verdad es que no encontré mucha información. Todo lo que encontré estaba en inglés. Pero algo muy especial es que hay dos aceites que tienen el nombre muy similar. Rabinzara y Rabinzara. Ambos son nombres muy parecidos, pero son diferentes. Este en especial es Rabinzara. Está en las mezclas que nos ayudan a la salud respiratoria, a darle un soporte respiratorio. Nos da un... Ayuda a la inmunidad, a nuestro soporte inmune, del sistema inmune. También le da un apoyo a los músculos estresados. ¿Se acuerdan de las situaciones que nos dan en el invierno, ¿no? Que nos ponemos tiececitos, los huesitos nos ponen todos duros del frío, pues a eso ayuda. También es un aclarante natural y nos protege de este... como repelente natural de insectos. Vamos a ver qué dicen los comentarios. El abeto de Douglas tiene 15% de descuento. Muchas gracias, Mati. También tenemos que es un aceite que nos da fuerza y claridad. Entonces, si lo estás inhalando, si lo pones en el difusor, si te lo pones en estas piedritas difusoras y lo traes colgando contigo, no solamente vas a estar fortaleciendo tu sistema inmune, mejorando tu salud respiratoria, vas a estar con una mente clara y fuerte, ¿no? A ver, déjenme... A ver qué dice aquí. De nada. Dice que esto, a ver si aquí dice, combina una gota de rabinsara con una cucharita de aceite esencial de coco fraccionado para darte un masaje en el pecho. O sea, esto sería mil veces mejor que usar el BIC, ¿no? Si no tienes lo que les digo nuevamente, si no tienes tu breathe, se acabó el breathe, no hay, pero tienes rabinsara, te lo puedes poner en el pecho y en la espalda y te va a dar esa de, este, las vías aéreas despejadas y lo puedes poner en toda la familia. O sea, saben que esto se puede poner en pequeños, en grandes. Difúndelo para refrescar el aire y tener un aroma herbal. También dice que lo puedes usar para aclarante facial, es ideal para promover sentimientos de claridad mental y abrir las vías respiratorias nuevamente. O sea, Luterre nos mandó toda la artillería pesada para abrir las vías aéreas para que no nos enfermemos este invierno. O sea, por favor de todo menos de las vías respiratorias, por favor, de los huesitos doloridos, tampoco, nos quieren ver en fe, nos quieren ver felices. Difunde en la noche con aceite esencial de lavanda para crear un ambiente totalmente de relajamiento, de relajación a la hora de dormir. Y esto les digo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha puesto la lavanda con el breathe? Esa misma sensación de dormir y tener abiertas las vías respiratorias. Y dice que esto contiene una sustancia química natural parecida al eucaliptol porque eso es hermanito familiar del eucalipto. Tiene propiedades similares. Entonces, el eucalipto igual es maravilloso para cuando nos da cualquiera de las situaciones que vemos en el video, ¿no? Hay que estarlo respirando, inhalar, hacer ejercicios de respiración, ponértelo en el pecho, ponértelo en la espalda, pero otro aceite maravilloso que este mes lo tenemos en descuento y que Doterra no lo hizo por accidente porque es un aceite que no solamente ahorita, o sea, yo sé desde que tengo recuerdo, ay, como que se quiere enfermar, hay que hacerle el tecito de jengibre, el jengibre, a la garga jengibre, el jengibre, o sea, reconocidísimo porque es un analgésico espectorante y estimulante 100% natural, tiene sus componentes químicos principales, es el A, zingiber, zingiber, reno y sesquifelandreno, hay que buscarlos en internet para ver para qué sirven, pero puede apoyar a la digestión saludable, puede ayudar a reducir la hinchazón, los gases, la indigestión ocasional y también la náusea ocasional, ¿no? Y que estábamos viendo en el video del principio, ¿se acuerdan? En el estómago también se sienten este tipo de enfermedades virales que son muy comunes del clima invernal. ¿Qué más promueve una digestión saludable? De hecho, el jengibre es parte de nuestra mezcla de digestión porque es buenísimo para mejorar la salud digestiva, reduce la hinchazón, náuseas, antiséptico, tonificante, mejora el flujo sanguíneo, limpiador y desintoxicante, ayuda también para ponérselo tópicamente en los músculos adoloridos y este es un tipo adicional ayuda muchísimo al cabello. Yo vi un video de una muchacha que tenía una melena así preciosísima y decía que el secreto de su cabello era el aceite esencial de jengibre de doTERRA y aquí tenemos más, más, más cosas con las que, por ejemplo, puede combinar muy bien. Si lo mezclas con especias, es reconfortante, especias como la mejorana, la albahaca, los cítricos, es purifica, purifica el aire, ¿no? Ponle con limón, ponlo con naranja silvestre, ponlo con toronja, los florales nos da energía, con los mentolados, ya sea la menta, esa hierbabuena, nos va a dar mucha energía y con las maderas es algo relajante, ¿no? O sea que lo podemos poner, por ejemplo, con nuestro cedro o nuestro abeto en la pancita y en el pecho y va a ser algo no solamente relajante sino que nos va a ayudar a las vías respiratorias y nos va a ayudar con toda la situación viral o lo que sea para prevenir durante el invierno. Y ahora vamos a pasar al siguiente, bueno, el jengibre me parece que también tiene como el 10 o el 15% de descuento este mes. Ahora vamos a hablar de el yarrow pump. El yarrow pump para mí es lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo, de hecho lo tengo catalogado como el aceite de la fuente de la eterna juventud. Agarré esta foto porque yo siempre me refiero al yarrow pump como la fuente de la eterna juventud y aquí lo encontré literal, ¿no? La fuente de la juventud en inglés. Fíjense, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, ayuda al soporte hormonal, a la salud digestiva, pero lo súper genial es que esto revitaliza y rejuvenece nuestra piel. De hecho, he estado tomando el yarrow ahora que empezamos con el protocolo de Julieta, lo he estado incorporando tanto el yarrow este, el líquido, como las cápsulas y de verdad es que te sientes hasta como más ligero, la inflamación del vientre, bueno, es notoriosísimo, o sea, es muy notorio como baja esa, 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 como de embarazada, ¿no? Este, promueve un metabolismo saludable, así que bueno, esto te hace brillar, te hace brillar la piel, de veras, o sea, este no solamente es el regalo ideal, es que todos deberíamos estar tomando este, este producto y lo más maravilloso es que este mes lo puedes tener totalmente gratis en México cuando haces una compra durante todo el mes de noviembre de 300 pbs, ¿no? Este yarropom y es una, es una, son activos botánicos, ¿verdad? Que son parte de una mezcla patentada de doterra, no la encuentras en ningún otro lado, podrán decir que se parece, podrán decir misa, pero este producto solo es propiedad de doterra, ¿no? Este, y está hecho con la semilla de granada y ayuda realmente a el cuerpo internamente, un desintoxicante potente como externamente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí del yarropom? Fíjense, esto es un testimonio que yo encontré en internet, dice, tengo tres días usando yarropom y miren la diferencia en su problema en la piel de eczema, miren nada más, usándolo solo tres días, ¿no? Aquí encontré más información y dice, alguno de los principales beneficios del yarropom de granada, el miligrama de granada, brinda un poderoso apoyo antioxidante a la salud metabólica, maravilloso para la piel, este, uso interno puede calmar el cuerpo y la mente, o sea, ayuda a nuestro sistema nervioso a que estemos en estado zen, que estemos bien, ¿no? Consume una o dos gotas por las mañanas y por la noche para promover la salud del metabolismo, a mí aparte me gusta de verdad ponérmelo directamente en la cara, o sea, se ve un color azul, azul, azulísimo y eso, este, pues imagínense, internamente se maravilla, externamente eso regenera, es una cosa hermosa, ¿no? dice que promueve la salud del metabolismo y respuesta inmunitaria, aplícalo sobre la piel para promover la apariencia lozana, o sea, pierde piel de porcelana, una muñequita, o para ayudar a reducir la aparición de imperfecciones, combínalo con tus sueros de cuidado de la piel favorito, de hecho, ay, yo estoy enamorada, encantada de este nuevo, oigan, de verdad, que viene hasta con su popotito porque lo que yo hago es que literal lo agarro así y ya me pongo las gotitas directamente en la cara, esa fue una, y está tan suave, ya que me puse todo el aceitito primero, ya luego me pongo el yarrow y se va, se distribuye mucho mejor, es una, este está hermoso, este está genial y este es temporal, ¿eh? El carrier, el aceite portador de piel sensible, este también se los recomiendo muchísimo, buenísimo, lo amé, y luego dice que combínelos con tus sueros de cuidado de la piel favorito y que también te lo puedes poner en las sienes, en el cuello, en el cuello para aliviar la tensión, ¿cuál tensión? Para rejuvenecerlo y de que nada de arrugas de cuello ni nada, o sea, para eso. Y aquí hay algo más, ¿no? Dice, la mezcla de aceite de granada y miligrama que son destilados por el método de prensado en frío de Yarrow Pum se puede consumir de forma interna y se puede aplicar tómicamente para una rutina de bienestar completa. Químicamente contiene ácido puníclico y becarifileno y comazuleno. Bueno, ya, nuestros químicos nos explicarán. Ingredientes que se dan, ingrediente que le da su destacado color azul y presenta únicamente, y presente únicamente en el aceite de blue tansi, tanaceto azul. Ese, sí, ese tanaceto azul también está hermoso y es conocido como omega 5 y considerado entre el público como una poderosa fuente de antioxidantes. Esta combinación sinérgica y primera de su tipo ayuda a regular de forma natural los factores de transcripción protectores del cuerpo y activar las proteínas que protegen la piel para promover un cutis radiante. Consumir una o dos gotas en la mañana y noche para promover bienestar interno. Aplica un par de gotas junto con tu crema hidratante, bla, 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 bla. O sea, esto es la fuente de la eterna juventud, un bienestar de adentro hacia afuera, algo que honestamente todas las personas deberíamos de estar consumiendo simplemente porque vivimos en un mundo que nos oxida la contaminación, la comida, la misma agua, con la que todo, 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 todo. Entonces, tener este apoyo desde adentro, bueno, es lo máximo y lo puedes tener gratis, 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 gratis en México este mes, ¿no? De noviembre. Vamos a pasar al último aceite de hoy, creo, este es el último, déjame checar, de las promociones de este mes, de este mes de noviembre y es que el aceite esencial de cedro yo lo tengo ahí y no le había hecho caso. O sea, lo utilizaba como para dormir. Yo tenía la idea de que el cedro y el patchouli juntos eran una mezcla perfecta para dormir, descansar, estar de buen humor. Pero ayer que me puse a estudiar y les digo que estoy como que me voy a enfermar y ya saben, ¿no? Este, lo leí y ayer mismo me lo puse, me lo puse en el pecho porque este aceite esencial ayuda a descongestionar, constipación nasal, aparte de que dice que para que las pestañas estén más largas, ¿no? En general, Docterra nos dio puros aceites que nos van a apoyar muchísimo a la salud respiratoria para pasar esta temporada invernal. Entonces, anoche me lo puse en el pecho, se lo puse a mi bebé, se lo puse a mi esposo y bueno, dormimos maravillosamente. Además, agregué dos gotitas al difusor junto con el serenity que ya estaba puesto y bueno, fue una cosa de calma, mi bebé se despertó hasta las 10 de la mañana, una maravilla. Y encontré esta lámina que nos dice 10 usos del aceite esencial de cedro, madera de cedro. Incluso, cuando se lo puse a mi esposo, me dijo, ay, fíjate, diciendo que el cedro es una de las maderas más finas y más caras, me dijo, pensé que iba a oler diferente. Y le dije, no, literalmente huele a maderita, ¿no? Bueno, es un desodo desodorante natural. Utilice en todo el cuerpo de dos a cinco gotas. Agrégalas en una botella de spray junto con agua y el aroma es agradable. Imagínense, desodorante natural. Músculos y tobillos. ¿Se acuerdan qué decía el video que vimos al principio de nuestro enfermero metalero que estaba bien chistoso? Mi esposo me regañó. ¿Por qué pusiste ese? Y dije, pues es que era para que fuera entretenimiento. Bueno, dolores en las coyunturas, dolores de frío, que ya llega el frío y te pones tiesecito y todo eso, bueno, aplica dos o tres gotitas de aceite esencial de cedro junto con el coco fraccionado. Date un suave masaje. Reduce la debilidad en músculos y tobillos. Es una maravilla. También para la artritis. Reduce el dolor, inflamación, rigidez en las articulaciones. Prepara un baño, cinco o diez gotas de aceite esencial y en todo el cuerpo, en la tina, bien rico, calientito, aparte de que vas a despejar las vías, es descongestionante, está maravilloso. Alivia condiciones espasmódicas, infecciones heridas y hongos, cuero cabelludo seco, eso es algo muy común. Yo, por ejemplo, soy más bien tendido a la piel seca por lo mismo de mis problemas de las hormonas de la tiroides y siempre ando buscando cosas que me hidraten. Bueno, pues ya vi y yo dije, ¿cómo tenía mi aceite de cedro ahí? Siendo uno más, o sea, es importantísimo que use uno de esos aceites esenciales. Dice, aplica dos o tres gotas sobre el shampoo de uso común y date un suave masaje, ¿no? Y también ayuda a la piel, en la piel, como la foto que vimos aquí. Igualito que el yarro, ¿no? Y fíjense, alopecia para las personas que pierden el cabello, ponerse el cedro, yo me imagino cedro y romero han de ser los mejores amigos. Para los ronquidos, para tener un sueño profundo, les digo que a la noche dormimos deliciosamente, este, heridas abiertas, espectorante, cutis radiante. En general, mentolados, ¿cómo combina? Combina con los mentolados para la respiración, con los cítricos para la energía, con los florales para que estés relajada y con los maderos para que tengas, con las maderas o maderosos para un sueño reparado, ¿no? Entonces, ya tenemos muchísimas ideas con las que podemos sacar provecho de esos poderosos aceites esenciales que la verdad muchos ya hasta los tenemos. Toterra siempre va un paso adelante, nos cuida y nos regala los aceites que necesitamos, nos regala puntos y recompensas por nuestra fidelidad con muchos productos gratis mediante nuestra LRP. Si tienes dudas sobre cómo activar tu LRP, yo te recomiendo que contactes a tu asesor de bienestar, esa persona que te inscribió. Y esta lámina la puse aquí porque tenemos muchas personas nuevitas en el equipo que no saben qué es la LRP. Se los voy a explicar muy breve, miren, aquí les puse mi propia oficina virtual. Ahorita ya no tengo puntos, me los gasté todos el mes pasado porque me compré el Yarrow Pump y las cápsulas me salieron gratis. Pero yo, fíjense, yo que ya he comprado por un año o más mis productos de doTERRA, ya me regresa, cada vez que yo compro doTERRA me regresa el 30% en puntos para que yo lo pueda usar el siguiente mes. Y este puntaje empezó con el 10%, luego el 15%, luego el 20%, luego el 25%, hasta que llegué al 30%. Entonces ahora siempre, siempre, siempre que compro me regresa el 30% de mi compra adicional al 25% de descuento que ya tienen todos los productos por yo ser miembro de doTERRA. Por eso es que les decimos, necesitas, ay, perdón, necesitas tener tu propia membresía. No, no es bonito andarle pidiendo la tarjeta del Costco a tu amiga cada vez que vas a ir al Costco. O sea, saca tu propia tarjeta y compra y hazte de tus puntos y hazte de tus descuentos y hazte de tu historial para que tengas tu historial de compras y te vaya aumentando el descuento. ¿Cómo funciona esto? Cuando compras de un bebé a 49%, porque esto es la duda que tienen muchísimas personas, oye, Delia, pero es que si me inscribo al autoenvío y ya ni siquiera lo dicen con amor, ¿no? Ay, el programa de recompensas por lealtad, no. Si me inscribo al autoenvío me van a obligar a comprar mes a mes, a ver, si tienes que comprar cada mes. Pero puedes comprar de un producto, ay, perdón, un PB hasta 49 PBs para mantener tu dinerito acumulado y no tienes que comprar siempre el mismo aceite. O sea, una vez puedes comprar la pasta de dientes que es buenísima. Te cepillas los dientes con esa pasta de hongar y de verdad es que hasta el dolor de garganta y las encías inflamadas, todo te ayuda. El jabón, un solo jabón, te cuesta, no sé, son como 5 dólares o algo, 3.50, no sé, pero un paquete de 3 jabones son como 12 dólares. Puedes comprar un solo producto y guardar tus puntos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que aquí en lugar de tener 0.58, yo tengo 20 puntos y este mes pues no voy a comprar más que una pasta de dientes. Obviamente no puede ser mi caso porque yo sí compro más productos mes a mes, pero una persona que apenita se está empezando y no sabe todavía todo el paraíso de aceites. Bueno, se compra uno y se le guardan los puntos. Ahora, si compras más de 50 pbs, entonces avanzas en el porcentaje. O sea, si por 3 meses compraste 50 pbs, 50 pbs, 50 pbs, va a aumentar de 10 al 15, otros 3 meses del 15 al 20, otros 3 meses al 25. Si compras 100 pbs y esto ya aplica para todos los que sí estamos compartiendo doTERRA y somos líderes doTERRA y queremos recibir comisiones, nosotros sí tenemos que hacer una compra de 100 pbs, pero, o sea, nos abre la puerta a que nos paguen las comisiones, nuestro bono de inicio rápido, nuestro bono del poder de 3, nuestro uninivel y que nuestros productos pues al final nos salgan gratis porque cuando nos inscribimos a personas, pues mis productos de doTERRA ya me los compra doTERRA, por eso yo compro a diestra y siniestra, ¿no? Sí, y esto lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Cualquier persona que tenga una membresía puede cambiarla y decidir ganar comisiones, sí. Y después está 125 pbs, bueno, pues doTERRA, no sé, si compras 125 pbs, o sea, que tú vas a comprar para ti y vas a aprovechar para comprar los regalos al amigo, a la hermana, lo que sea, y compras 125 pbs, ¿qué crees? Estamos a regalar el aceite gratis, que este mes es el Rabinzara y es el de la hoja de laurel, y que el mes pasado aquí en Estados Unidos fue el Deep Blue y Copaiba, y entonces doTERRA nos va a ir regalando, ¿no? Bueno, no, el mes pasado no fue el Deep Blue, ese fue el de 200 pbs, el mes pasado fue de 125 pbs, ya no me acuerdo, pero nos da un aceite gratis, y con 200 pbs promociones para productos gratis, esto es ya cuando compras más de 200 pbs o 200 pbs, por ejemplo, en diciembre doTERRA casi siempre regala el incienso, ahora este mes aquí, en Estados Unidos creo que no hay, pero el mes pasado fue Deep Blue y Copaiba, este, la familia Deep Blue, la familia Ungar, siempre a veces nos da un regalote más grandote, ¿no? Este, cuando llegas a 200 pbs, otras veces no, o sea, a veces sí, a veces no, pero guardas tu puntaje, guardas tus puntos y haces historia, entonces, por donde lo veas es una maravilla porque yo no conozco ninguna tienda a vida y por haber en donde yo vaya a comprar mi jabón y después de tres meses me digan, venga señora, le regreso 10 dólares para haber hecho su compra aquí, no, o sea, jamás, eso nada más lo hace doTERRA, y algún que otro multinivel que sí valora a sus usuarios, ¿verdad? Y pues bueno, si estamos tomando estas clases, estamos dedicando una hora a aprender todo esto, pues mi mayor deseo es que después de esta clase usen y comprueben por ustedes mismos los beneficios de sus tesoros esenciales y si los pueden obtener gratis o con descuentos este mes, aprovechen, pongan su difusor Pilot que es portátil en su carro, en la oficina, ahora sí que como el comerciante, en la casa, en el taller y en la oficina, ¿no? Denle uno a sus hijos para que se lo lleven a la escuela, usen sus aceites y úsenlos tópicamente, aromáticamente e internamente para que sientan ese bienestar permanente porque los aceites esenciales no son magia, no son como las cosas convencionales, te lo pones oye mañana estás bien, no, ya lo vimos en la clase de los químicos, son tan micro dosis que necesitamos usarlo continuamente para que el cuerpo naturalmente lo incorpore, ¿no? Ya lo decían históricamente, las plantas pueden vivir sin nosotros pero nosotros no podemos vivir sin ellas, por eso son aceites esenciales, esenciales para nuestra vida. Les pido de ustedes no sin antes decirles que continuemos bendiciendo la vida de muchas personas a través de nuestros tesoros de la tierra, nuestros regalos de doTERRA e invitarlos a que si todavía no eres parte de doTERRA pues escanees este código que está aquí y te compres tu kit, si no sabes qué kit puedes contactarme por cualquiera de estos medios y yo te puedo ayudar a elegir el mejor para ti y para tu familia. espero que esta clase les haya gustado me despido porque nos alargamos muchísimo por culpa de las fallas del internet me despido del Facebook Live y que tengan muy bonito día muchísimas gracias por estar un besito bendiciones gracias Gracias.